¡Siento fuego en mi interior! ¡Roberta, Roberta, Roberta, Roberta! Tienes que ayudarme, te juro que me siento muy mal. Uy, ¿cómo no te vas a sentir mal si no sabes tomar, Río? Por favor, te juro, listo y refresco, acompáñame, por favor. Hijo, ¿por qué tomas, eh? ¿No te das cuenta que te estás destruyendo el poco cerebro que te queda, eh? No puedes dar ni un paso solo, güey. Órale, a ver. A ver, respira, 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 anda, a ver si así te... se te baja un poco. Ya me siento mejor, gracias. Ok. Este, bueno, entonces ya hay que regresar, ¿no, no? Porque se lo igual, está medio... No, 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 tú me vas a ir a un lado. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Vas a parar todo lo que me hiciste pasar con mi padre. ¡Suéltame, idiota, suéltame! No te hagas, no te hagas. Yo sé que te gusto, ¿eh? Y tú a mí me... ¡Suéltame, idiota! Una sasco, te odio. Siento fuego en mi interior.